Susana López perdió a su hijo Gerald Vázquez en julio del año 2018, durante los días más álgidos de las protestas en Nicaragua. Tras exigir justicia en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, decidió abandonar su país y empezar una nueva vida en Costa Rica. Mi temor era que me detuvieran a mí, entonces me tocó hacer esa travesía de pasar por puntos ciegos y salir y fue lo más triste. López recibe acompañamiento y asesoría en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una organización integrada por activistas nicaragüenses que también huyeron de la violencia estatal a finales del año 2018. Recibimos a familiares de presa y de presos políticos, a familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas de abril de 2018, personas desplazadas, forzadas en general. El colectivo cumplirá tres años el próximo mes de abril y se fundó ante la necesidad de miles de nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica. Nos pusimos de acuerdo que era necesario seguir documentando los testimonios, contribuir a la construcción de la memoria. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay más de 100.000 nicaragüenses que se han exiliado en Costa Rica en los últimos tres años. Nosotros brindamos asesoría jurídica en temas de refugio, en temas de migración, incluso en temas de incidencia internacional, por ejemplo, sobre solicitud de medidas cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los 12 activistas que integran la organización expresan que ejercer su labor en Nicaragua no es posible. Esta entrevista no la podemos hacer en Nicaragua porque allí estuvieran tres patrullas, esperando que salgan, que salgamos. Entonces, la labor de documentar la hemos podido hacer desde Costa Rica. De hecho, decenas de organizaciones han sido cerradas por el Ministerio de Gobernación. Hay aproximadamente 64 organizaciones canceladas entre abril de 2018, que inició la represión, hasta el año pasado. El oficialismo ha justificado el cierre de las organizaciones, argumentando que han sido las gestoras de las sanciones contra funcionarios del gobierno. Vos no podés, como nicaragüense o una organización nicaragüense, va a estar apoyando la agresión a Nicaragua. La labor del Colectivo de Derechos Humanos fue reconocida internacionalmente tras recibir el Premio a la Democracia 2021, que cada año otorga la Fundación Nacional para la Democracia. Tunaldo Hernández, Voce América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!